Martín Solorzano, especialista en temas de reformas electorales, dio a conocer que en Nicaragua es necesario que se hagan dichas reformas y cambios en el poder electoral para evitar lo ocurrido en las recientes elecciones de Bolivia. Un llamado de atención para Nicaragua porque estamos viendo nosotros cuál es el problema en Bolivia, que nos está respetando el resultado electoral. Estamos viendo que hasta el vicepresidente del Tribunal Electoral de Bolivia renunció y la OEA está ahí, si no se presenta con observadores, pero vemos que existe lo mismo que ha pasado en Nicaragua, la falta de confianza del Tribunal Electoral, que es imparcial. Entonces debe ser imparcial. Ahí en Bolivia estamos viendo que hay problemas de legitimidad porque lo que indicaba es que iba a una segunda vuelta y vemos que suspendió el proceso del conteo y esto está ocasionando que lo está sesionando para ver qué solución hay. Yo creo que es un llamado de atención para Nicaragua, que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso para no repetir eso nosotros. Aquí hemos estado nosotros siempre procurando que se den las reformas electorales. Creo que esto es importante y debe ser un llamado de atención para el gobierno mismo de que lo que pasó en Bolivia aquí no lo queremos. Estamos a tiempo de impulsar la reforma, de desparterizar lo que es el Consejo Supremo Electoral, elegir nuevas autoridades creíbles y confiables para todo Nicaragua. Solorza no afirma que el gobierno se ha hecho oído sordo con el tema de las reformas electorales. El gobierno ha hecho oído sordo. Hace meses hablaba del gobierno de reformas electorales, hoy ha dejado de hablar, no sabemos por qué. Pero es importante que lo vea ahora que dé su informe, la Comisión de Alto Nivel, a principios de noviembre se pronuncie sobre ese tema. Porque aquí si no reformamos el sistema electoral, vamos a ir encaminados a un problema como el que está en Bolivia y eso no lo queremos ninguno de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Telles.